Música En Uniteler estamos, ya tenemos varios años trabajando en proyectos muy importantes de transformación de la compañía en diferentes sentidos. Uno, nuestra expansión geográfica. Somos una compañía que está continuamente expandiéndose, buscando atender nuevos corredores, y no nada más los corredores tradicionales de Norteamérica, América Latina, sino también estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevas oportunidades hacia nuevos mercados. El segundo punto es el tema de la participación y de la conversión de Uniteler a nuestras plataformas digitales. Es cada vez más claro que la industria va caminando en ese sentido, y como compañía en la industria, como compañía procesadora, no podemos estar ajenas a este proceso de transformación. Y en Uniteler hemos invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, en tener plataformas digitales competitivas y que ponemos al servicio de nuestros socios comerciales. En Uniteler tenemos, por ejemplo, ahorita una plataforma digital, un servicio, una app, que ponemos al servicio de nuestros clientes comerciales, caso particular a través de integraciones API o a través de White Labels, donde nosotros ofrecemos un producto llave en mano para que cualquier empresa que quiera tener un servicio digital desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo lo pueda tener de manera inmediata, utilizando nuestras capacidades digitales, nuestra red de pago, nuestras licencias y capacidad regulatoria. Estamos entusiasmados por los cambios porque sentimos que a través de esta evolución tecnológica trae transparencia para la industria, trae mejores condiciones para los usuarios y trae lealtad en nuestros usuarios también, en nuestros clientes, en la medida que podamos tener un servicio diferenciado en condiciones competitivas. Entonces, estamos entusiasmados. Yo creo que esto le trae mucha transparencia al sector, que siempre es bueno. También el uso de otras herramientas que nos facilita el manejo de la información, la manera como entregamos reportes a nuestras contrapartes comerciales, a los reguladores, en fin, todo esto trae muchas eficiencias que hacían mucha falta en esta industria. Sigan viniendo a este tipo de eventos. El IMTC yo creo que es una plataforma única para las empresas que estamos en este sector. El networking en estas reuniones es muy, muy importante. Y las conferencias, también la calidad de las conferencias es muy buena, es muy amplia los temas que se discuten. Y dos, que se acerquen a nosotros, que se acerquen a Uniteller, que nos visiten en nuestra página de internet, uniteller.com, que nos busquen, que somos un equipo de personas muy abocados a apoyar en el crecimiento de este negocio y seguramente encontraremos áreas en común en las cuales podemos trabajar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!